El cambio aquí debe avanzar, juntos más... Que siga porque está haciendo buenas obras. Tenemos una realidad, la fórmula para triunfar, el pueblo, el frente y Darío Guadal. El cambio aquí debe avanzar, juntos más hacemos una realidad, la fórmula para triunfar, el pueblo... En Acajutla, con Darío Guadal y El Frente, somos el cambio.